¿Qué es la cañería domiciliaria? Estamos aprovechando la ocasión justamente para hacer una recorrida. Estamos cerrando una primera etapa de trabajo que estamos realizando en el sector K. Son aproximadamente 560 metros de cañería domiciliaria que estamos colocando en un sector muy desprotegido y de mucha demanda. Son 50 conexiones en esta primera etapa. Y justamente explicábamos recién al Intendente que son alrededor de otras 50 o 60 conexiones más que en la segunda etapa. Que vamos a iniciarla seguramente Dios mediante en este mes siguiente. Así que la verdad que bueno, una serie de trabajos que contemplan esto en el sector K. Tenemos también una extensión de cañería que estamos desarrollando en el barrio 84 Vivienda. Para gente que tenía problemas de discapacidad. Y unos vecinos que tampoco tenían servicio local en esa zona. Y seguramente después nos vamos a trasladar al barrio Usurpado que también tiene una importante demanda. Que seguramente ZAMEP va a hacer frente a esa demanda para cumplir con este objetivo que tenemos. Que es el hecho de que la gente acceda al servicio de agua potable. La verdad que yo tengo que felicitar a todo el personal de ZAMEP y al arquitecto Benítez. Porque realmente están haciendo un trabajo muy importante en todos los sectores de Villángela. En este caso el sector K, que es un sector muy humilde, como dice él. Se están haciendo como 500 metros de extensión de cañería de agua. Se hizo en muchos lugares más. ZAMEP está cumpliendo un trabajo social muy bueno. Y aparte son recursos propios. ZAMEP está recaudando el mismo dinero que paga la gente para volcarlo en servicio a la comunidad. Realmente tengo que decirle y felicitarlo al arquitecto. Porque el trabajo que hacen en conjunto con nosotros. Realmente esto se cambia, pero entre todos. Todos los funcionarios de todos los sectores tienen que estar concatenadamente trabajando para lograr que se hagan todas las obras que necesita Villángela. Se agrandó mucho esos 60.000 habitantes. Tenemos 1.100.000 hectáreas de ejido municipal. Es mucho. Tenemos pocas máquinas, tenemos poco dinero, vamos a decir la verdad. Pero voluntad, ganas y compromisos tenemos. Y eso es lo que tiene también el arquitecto Benítez, que le vemos a él permanentemente trabajando de esa manera. Así que bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Que sepa la gente que si no se hizo algo es porque no hubo tiempo, no hubo dinero o no se pudo terminar. Pero se va a seguir trabajando en esta gestión hasta los cuatro años. Y todo lo que falta lo vamos a tratar de hacer. Mientras Dios nos acompañe, nos dé vida para poder seguir trabajando juntos. Y todo lo que necesita la gente, sepan que estamos jugados con los sectores más humildes. Que queremos que todos tengan igualdad de oportunidades. Que todos puedan tener los servicios esenciales para vivir bien y dignamente como corresponde. Así que muchas gracias a la gente de Samet. La verdad que en la recorrida nosotros estamos orgullosos y muy contentos por el trabajo que se está haciendo acá. Porque este era un pedido que teníamos en campaña 2015 nosotros con los vecinos del sector acá. Y gracias a Dios y a la colaboración, el trabajo que está haciendo Samet, el arquitecto Julio Benítez. En conjunto con Municipalidad de Villa Ángela. Realmente yo creo que esto se logra únicamente así. Los vecinos de este sector nos habían pedido a nosotros personalmente cuando andábamos en campaña. Por una llave que de un costo muy elevado y que lo compren con recursos propios de Samet. Eso es para valorar y ver el compromiso que tiene la gestión. Y bueno, vamos a seguir trabajando en todos los sectores de la ciudad. Justamente como decía Julio recién el recorrido que lo vamos a hacer. Pero muy contentos y bueno, te da ganas de venir a todos los barrios porque cumplimos con la gente. Y tratamos de solucionarles. Te digo que para mí es un orgullo estar acá en el sector Cahoy. Porque nosotros con Titi caminando en el 2015 nos pidieron esta conexión. No la pudimos hacer por el costo elevado que tenía esa llave. Pero hoy, gracias a Dios, la gestión de Samet, el arquitecto Benítez, lo estamos logrando juntos. Y bueno, los vecinos yo creo que van a estar muy agradecidos. Porque muchas familias van a tener el servicio de agua en su casa. Y van a tener que dejar de acarrear el agua, como decimos nosotros. Pero muy contentos y vamos a seguir trabajando juntos.